El barrio Chícara también tiene un fenómeno interno de densificación, se están construyendo pequeños edificios de tres pisos y esto significa mayor cantidad de vehículos circulando, sobre todo por las calles que ya vienen pavimentadas hace tiempo. Es necesario ampliar la red de infraestructura, lo entienden ellos y colaboran haciendo aportes de material. La municipalidad con la mano de obra y con materiales también aportando para poder hacer posible otro tipo de vinculaciones internas dentro del barrio. Así que estamos muy contentos, la obra si bien es cierto se demora por los problemas de público conocimiento, falta de gasoil, problemas en las empresas que proveen hormigón, igual viene a buen ritmo, así que esperamos ya contar con más cuadras pavimentadas y sigue este ritmo y esta contagiosa forma de entender que la municipalidad sola no puede, con los vecinos sí. Ahora estamos en la calle Los Quebrachales, una calle que se suma a la que ya pavimentamos en la calle Las Amapolas y los corones de Cuneta en la calle El Sevil. Este caso puntualmente, digamos, en una calle que cierra un circuito entre calle Quebrachales y la calle Las Llamas, que es la salida hacia la avenida Mosconi, y la verdad que el aporte de los vecinos en una arteria importante y larga como esta, tiene cerca de 240 metros de larga, la verdad que hace que al barrio mejore en cuanto a la circulación interna. El personal técnico de la Secretaría de Servicios Públicos ya está trabajando en todo el ordenamiento del tránsito para poder, digamos, evacuar los vecinos rápidamente hacia avenida Mosconi, hacia avenida Balvin. La obra se inició hace unos 20 días atrás, lamentablemente por problemas ajenos a los vecinos y al municipio, como son la falta de provisión de gasoil, se demoró un poco la obra, pero calculamos que a mitad de la semana que viene va a estar terminado el colado del hormigón. Desde allí, por supuesto, la paciencia que le pedimos siempre a los vecinos que tiene todo un proceso constructivo, hay que esperar por lo menos unos 21 días adicionales a la última colada del hormigón para habilitar formalmente la calle.